Un juego que no da tregua, está arrasando con montes, esteros, pañados y partizales. En particular nos toca de cerca con el proyecto de reintroducción del guacamayo rojo. Tuvimos que actuar sacando a los pichones de sus cajas nido. Con sus padres fueron trasladados al centro de rescate Aguará. Ya estando acá, lo primero que se hizo fue hacer un chequeo para ver las condiciones en las que venían los individuos, tanto los padres como los pichones. Chequían lo que eran vías respiratorias, lo que eran mucosas, fosas nasales, para ver cómo se encontraban, como para diagnosticar. Y en base a ese diagnóstico se procedió a hacer una medicación y un manejo. Y bueno, se les hace un chequeo diario de ver si los padres los están suplementando. Y sobre todo que no pierdan peso, que no pierdan condición física. Están recibiendo los cuidados necesarios, mientras esperamos que las condiciones a campo mejoren para poder traerlos de vuelta y que puedan completar su desarrollo a campo. ¡Gracias!